Vamos a trabajar y a convertirnos en un hogar lejos del hogar para aquellas familias que tengan que transitar la enfermedad prolongada de un hijo. En esta casa que hoy ustedes visitan, tenemos una ocupación máxima de 20 acompañantes de estos pacientes que están internados en el Hospital Pena, específicamente en lo que refiere a los servicios de terapia intensiva, a la internación pediátrica y también a las embarazadas de riesgo, sabiendo y apostando por esas incubadoras humanas, dándoles la posibilidad de que esas mamás que tienen que controlar ese embarazo puedan alojarse también en nuestra casa. Nosotros trabajamos siempre en alianza con otro, el otro aquí para nosotros fundamental e importante es el Hospital Pena y será el servicio social del hospital que de acuerdo a características médicas y sociales determine quién va a alojarse en nuestra casa, pero fundamentalmente esta casa ha sido diseñada de acuerdo a las necesidades del hospital. Nosotros preguntamos cuál era la necesidad primaria, nos referenciaron padres y embarazadas de riesgo y por eso establecimos estas 20 camas. Lo hicimos en alianza con el Hospital Pena. El 30% de la recuperación de un niño depende del soporte emocional de sus padres. Por eso para nosotros es tan importante que encuentren en esta casa un lugar donde dormir cómodamente, donde poder comer, donde lavar su ropa. Por ahí son cuestiones cotidianas, pero que nos permiten que esa familia deje de pensar en aquello que no es importante para dedicarse en lo absolutamente importante que es acompañar la recuperación de ese niño.